¡Hola, hola, hola aventureros GrowPro! ¿Cómo estamos el día de hoy? Yo soy Lina M y hoy les traigo, por supuesto, un nuevo video. Si quieres darle un giro de 180 grados a tu vida, trabajar en Canadá es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué me preguntas? Pues porque las oportunidades de empleo son muy atractivas y además bien remuneradas. Por otro lado, es un buen punto de partida para volverse residente. Por esa razón queremos que conozcas los trabajos para vivir en Canadá que podrías obtener. En este video vas a encontrar una serie de trabajos muy demandados por los extranjeros y también para los estudiantes. Además de algunos consejos para que consigas el trabajo de tus sueños en Canadá y vivas así una estadía inolvidable. Dale un vistazo y anímate a empezar una nueva vida en el país del jarabe de arce. Eso sí, no olvides suscribirte para que obtengas muchísimo más consejos sobre cómo mudarte a este hermoso país y además haz clic en la campanita para no perderte ninguno. Ahora sí, hablemos de trabajos en Canadá. Esta es una lista de los trabajos más demandados. Si decidiste emigrar a Canadá en calidad de estudiante, también podrías conseguir un empleo. Por eso debes conocer los trabajos para estudiantes que hay en Canadá y que tienen mayor demanda. Recuerda que son ofertas muy bien remuneradas y valen muchísimo la pena. Sin importar el empleo que tengas en Canadá, podemos asegurarte algo. Vas a vivir muy bien. La calidad de vida ya es excelente. Así que con un trabajo de media jornada o de tiempo completo, tendrás un estadía libre de complicaciones y además llena de muchas comodidades. Ahora sí, los requisitos. Si tu objetivo es conseguir trabajo para vivir en Canadá una temporada, debes cumplir con ciertos requisitos. Pero por favor no te me agobies porque aquí te decimos todo lo que necesitas saber para conseguir tu visado. Si lo sigues al pie de la letra, obtener un empleo en Canadá va a ser pan comido. Debes solicitar una visa porque si no, no habrá viaje. Puedes solicitar una visa de estudiante, una working holiday visa o una visa de trabajo temporal. Debes ser mayor de edad. De lo contrario, conseguir un trabajo para vivir en Canadá no va a ser posible. Dependiendo del trabajo que quieras, vas a tener que cumplir con otros requisitos. Por ejemplo, para obtener un trabajo en una cocina o en un bar, necesitas sí o sí un permiso. Debes tener una línea telefónica. De esta forma, los empleadores canadienses te van a poder contactar y así no vas a perder ninguna oferta. Y no es exactamente obligatorio, pero es muy útil que tengas una cuenta del banco. De esta forma, vas a recibir tu pago sin ningún problema. ¡Ah, ah, ah! Casi lo olvidamos. Saber un poco de inglés puede serte de mucha ayuda para conseguir un trabajo en Canadá. Si bien hay oportunidades de empleo para personas que hablen español, saber inglés te abrirá las puertas para conseguir mejores ofertas laborales. Si estás considerando vivir en Montreal o en alguna otra ciudad en la provincia de Quebec, es importante que sepas algo de francés. O como mínimo, un poquito de inglés. De esta manera, podrás trabajar en Canadá mientras te familiarizas con el idioma francés. Conseguir trabajos para vivir en Canadá puede sonar algo intimidante, pero debes saber que no es imposible. Lo que necesitas es actitud, perseverancia y estos consejos que preparamos con nuestros Experience Managers. ¡Dales un vistazo! Visita las empresas de trabajo temporal. En estas agencias de empleo puedes conseguir excelentes oportunidades laborales para extranjeros en Canadá. Te queda tus redes sociales. En Twitter y Facebook puedes toparte a veces con algunos anuncios. También crea un perfil bien atractivo en LinkedIn para darte a conocer mejor. Consulta páginas web especializadas. En webs como Canada Jobs, Indeed, Age Careers, Monster y Simply Hire, las más usadas en Canadá, puedes conseguir ofertas buenísimas. Reparte tu currículum. Tal vez esto no te parezca muy millenial, pero este método es infalible. Por eso debes viajar a Canadá con varios currículum en tu maleta y así prepararte para salir a repartirlos. Haz networking. No dejes de pedirle ayuda a tus amigos y a tus conocidos, porque es posible que conozcan algún empleador canadiense que esté en busca de trabajadores. Si sigues estos consejos, conseguir trabajo en Canadá va a ser súper fácil. Hasta ahora ni a nosotros ni a nuestros growers les ha fallado. Y te aseguro que tú no vas a hacer la excepción. Prepárate para conquistar el mercado laboral en Canadá. Estudiar y trabajar en Canadá puede sonar un poco abrumador, pero si este es tu objetivo no te asustes. Solo debes aprender a administrar tu tiempo. También puedes aplicar estos trucos para que consigas trabajos para vivir en Canadá y también estudies sin perder la cabeza. El primero es planificar bien tu agenda. De esta forma podrás establecer tus horarios de estudio fuera de la escuela y del trabajo. Y tus horas de ocio. La número dos es conseguir un trabajo flexible. Es importante que tu empleo en Canadá se adapte a tus horarios de clase, para que puedas hacer ambas cosas al tiempo. La número tres es evitar cualquier distracción. Cuando estés estudiando, concéntrate al máximo en lo que estás haciendo, para que así le saques todo el provecho a tu tiempo. Y el consejo número cuatro es que no dejes de descansar. Si lo que quieres es estudiar y trabajar en Canadá, debes tener mucha energía. Así que dale a tu cuerpo el descanso que merece. Por muy duro que pueda parecer, trabajar mientras estudias en Canadá es una grandiosa oportunidad. Así que no la dejes pasar. Este es tu momento para formarte como un profesional, adquirir experiencia laboral y ahorrar al mismo tiempo. Ahora que ya conoces los trabajos para vivir en Canadá que tienes a tu disposición, llega el momento de que te animes a vivir esta aventura. Afortunadamente te tenemos una excelente propuesta. Estudia en Canadá de la mano de GoPro y trabaja en tu tiempo libre. No puedes dejar pasar esta propuesta, porque te ofrecemos experiencias educativas de primer nivel, que además te permiten trabajar al mismo tiempo. En nuestro catálogo encontrarás oportunidades de estudio adaptadas a las necesidades del mercado laboral actual en distintas ciudades de Canadá. ¿Por qué no vas y les das un vistazo en los enlaces que te estamos dejando? Y otra vez, otra vez, no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún detalle. Y si quieres que hagamos algún video de algún tema que te interese, eso sí, déjanoslo en los comentarios. Y esto, señoras y señores, fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Y nosotros nos vamos a ver en una próxima aventura. ¡Bye!